Aquí tenemos nuestro relevador Lo vamos a retirar Y aquí tenemos nuestro conector Vamos a comprobar alimentaciones de corriente de ignición Únicamente necesitamos la lámpara de prueba Vamos a colocar la lámpara de prueba a tierra Verificamos que encienda Ahí está prendiendo Ahora vamos a verificar en el cable rojo Que le llegue una alimentación de corriente Vamos a dar llave Aquí está El killer, el apagador Ahí está la corriente Que estamos comprobando es esta Y esta está llegando a nuestra terminal 9 Que no es, como dijimos Que no es una terminal Aquí no va a tener los números Pero sabemos que a través del cable rojo Le llegó una alimentación de corriente Ok Ahí está Ya tenemos alimentación de corriente Y que si nos está avalando Vamos a verificar ahora Si ya tenemos corriente de ignición Vamos a verificar ahora nuestra terminal número 5 Que sería la de estar Ahí sí Vamos a necesitar la lámpara de pruebas a corriente Y vamos a verificar en el cable azul con blanco Únicamente puro botón Que nos indica Que está bien Ok Ahí está el botón Ya comprobamos la terminal número 5 Ya terminamos Ya comprobamos la terminal número 9 Ahora vamos a verificar Que se active nuestro relevador Recordemos que esta corriente va a alimentar a este embobinado Esta corriente va a alimentar a este embobinado Que se active nuestro relevador a través de la terminal número 5 Que va a ser a través del cable color Digo a través del embrague Ok Va a ser un cable de color negro amarillo Aquí está Ahí está Vamos a Poner la lámpara de pruebas a corriente Y ahí está corriente Ahí está Estamos pisando el embrague Estamos activando el embrague Quiere decir que está Llegando Si está llegando Esta tierra En la 5 Quiere decir que nuestro botón Nuestro interruptor del embrague está bien Pero también Está bien Está bien la pata lateral En ese momento estamos comprobando Las dos partes Ok Si nosotros vemos que Que no enciende en esta parte Entonces Nos desplazaríamos al El conector del embrague Que sería Desconectaría aquí Y comprobaría aquí Pero ya lo haríamos con el multímetro La parte de atrás Coloco Voy a checar con continuidad Ahí está Abierto Cerrado Abierto Cerrado Que me indica que este interruptor Está Bien Y ahora lo que haría es Verificar que en una de las dos debe de llegar tierra En una de esas dos debe de llegar tierra Voy a Tengo la lámpara de pruebas a corriente En una de las dos debe de llegar tierra Ahí está la tierra Y debo de Checar continuidad de aquí Aquí no tiene que prender Aquí sí Y en esta Negro amarillo Si se alcanza a observar Negro amarillo Voy a checar continuidad de aquí Y hasta allá Colocamos Una terminal aquí Y la otra Y ahí tenemos continuidad Se abrió Cerró Abrió Cerró Por lo tanto Tengo bueno el interruptor Del embrague Tengo bueno el interruptor de Más bien la continuidad Debe de llegar Una alimentación de tierra Así como llegó Hace rato Así estamos Entonces así comprobaríamos Nuestro interruptor En este En este caso En este caso Tenemos el interruptor De la pata lateral Aquí estaría Pero no tiene Noten ustedes que no tiene Pero es algo similar a este Porque este es el que se va a cambiar Entonces tiene que estar así En ese momento Cuando nosotros Cuando nosotros Ponemos la pata Digo Retiramos la pata Abre Y quedaría así Por lo tanto Vamos a comprobar Ese interruptor Veamos Fíjense bien Voy a poner Las dos puntas Y No encuentro El cable Aquí está Aquí vamos a ver Ahí está Tiene continuidad Es como si la pata Estuviera Levantada Aquí lo voy a poner Ya directamente Los dos Ahora voy a Presionar Ahí se abrió Por lo tanto Si se abrió Que le cortamos Una alimentación De tierra Este es el que vamos A colocar Y fíjense bien Lo que pasaría Si la pata Está En su posición Va a estar abierto Si está abierto No tenemos tierra Ni para acá Ni para acá Entonces Entonces Cuando está Cuando está La pata O el vástago Está Desplazado Debe de haber continuidad Porque mi pata Lateral Está arriba Un motor Cuando esté dando marcha No debe de estar así Si Debe de estar O bien Nosotros En ese momento Al dar marcha Debemos de estar Montados En él Obviamente Nosotros Estamos aquí Ahorita Haciendo algunas pruebas Pero normalmente Ya el conductor Tiene que estar Montado en la moto Y en ese momento Ya levantó la pata Y ahí es donde puede O debe de dar marcha Obviamente Presionando el embrague O El neutral Debe de estar Puesto Si no hay neutral O no hay embrague No va a haber marcha Y que bueno Porque es una parte De seguridad Ok Entonces ya vimos El embrague Ya vimos El de pata lateral Ahora vamos a ver El del neutral Si El del neutral Este es el de pata lateral Estos son Estos son De neutral Es este Voy a presionar Aquí tantito Y lo empujo Y hacia acá viene Mire Ok Voy a poner mi lámpara De pruebas a corriente Y lo voy a poner En la parte de atrás Ahí está Porque ahí me está Indicando que está En neutral Ahí está Metí una velocidad Por lo tanto Se apagó Se le cortó La tierra Activo neutral Quito Pongo Quito Pongo Y de esa manera Estamos comprobando Nosotros La tierra Que viene O que viaja En el cable Color verde Cable color verde Y cable color verde Pistache Aquí Mire Ahí está Que ese es el mismo A este Ok Ya tenemos entonces Identificado Mi neutro Que llega a la terminal Número 6 Ya vimos 4 Ya vimos 5 Ya vimos Vamos a ver Ya vimos 6 Que es neutral 7 Que es De la pata lateral También ya la vimos Vamos a comprobar Esta línea De aquí Que va a ser prácticamente El relevador Va a salir Hacia este solenoide Vamos a colocar La lámpara O bien aquí En el 8 O bien aquí Donde se nos facilite Vamos a ponerlo Aquí en el solenoide Lámpara de pruebas A tierra Damos ignición Y debe de llegar Aquí una alimentación De tierra Si nos está llegando Pero Aquí podríamos decir ¿Por qué prende? Ah por esto Miren Aquí le llega corriente Y esa corriente Va a fluir Va a fluir De aquí Para acá Y al Fluir De aquí Para acá Pues aquí También tendría Corriente Está esperando Nada más A que llegue La corriente De aquí Para acá Y energice Al solenoide Por esa razón Le debe de llegar Corriente A esta zona Y ahí de esa manera Estamos comprobando Nuestro Nuestro relevador Que viene Directamente De Del relevador Ok Entonces debe de escucharse Se debe de anclar Aquí Ahí se escucha Y debe de salir La corriente Y debe de escucharse Así Quiere decir Entonces Que si la tierra Está llegando De aquí Del relevador A nuestro solenoide Y el solenoide Se va a comprobar Como lo explicamos En el video De relevadores Y solenoides No se pierdan También ese video Ok Ya prácticamente Tenemos nosotros Esta salida Ahora vamos Con esta Que es corriente Ya la comprobamos La 10 Sería una alimentación De tierra Proveniente del TCI Para activar Nuestro relevador De bomba Ahora ya es El relevador de bomba Y para eso Necesitamos Necesitamos Que Vamos a desconectarlo Ah no Pero no vamos a poder Porque vamos a tener Que darle marcha Y vamos a ubicar Un cable Que viaja De TCI A bomba Normalmente es un cable Rojo Azul con rojo Vamos a poner Corriente Azul con rojo Vamos a dar Ignición Aquí En este momento El módulo Va a mandar Una alimentación De tierra A este relevador Va a durar Alrededor de Tres a cinco Segundos Y se va a activar Y se va a desactivar Nuestro relevador Eso nos indica Que en el momento Que mande esta tierra De aquí a acá Se va a energizar El relevador Y va a fluir Y va a fluir Esa corriente A nuestra bomba Por lo tanto La bomba Debe de trabajar El mismo tiempo Que el módulo Envió Esa señal de tierra A ver Vamos a ver Aquí la lámpara De pruebas a corriente Ahí en la terminal Vamos Se cortó Nuevamente Switch en encendido Llave en encendido Se cortó Eso nos indica Que el módulo Está enviando Esa señal de tierra Para activar El relevador Y al mismo tiempo Debe de existir Una salida de corriente Hacia nuestra bomba Y que prácticamente Es la última línea Que nos está faltando Entonces Ya llegó aquí Vamos a verificar En la terminal 11 Que viene De esta línea Hacia la bomba Un cable negro Con azul Negro con azul Aquí está Pero este Ahora si vamos a tener Que colocarlo a tierra Damos aquí Colocamos En ignición Se escucha la bomba Pero no Se escucha el relevador Pero no trabaja O no manda corriente Fíjense bien Otra vez A ver si Guardamos silencio Y escuchamos Ahí se activó Y se desactivó ¿Qué me indica entonces? Me indica Que el relevador Se está escuchando Pero no está saliendo La corriente Hacia mi bomba Llegamos a la conclusión Entonces De que el problema Lo tenemos Aquí O aquí Esos puntos De contacto No están fluyendo No están permitiendo Que fluya La corriente Aquí A esta zona Nada más Lo único Que nos falta Sería comprobar La bomba Así Si Por Si Se Si 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 Si